Hola, soy Marimar Vega. Y yo, Efraín Martínez. Y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores donde gerrar es hasta bien visto. ¿Cuáles son esos errores favoritos? Como al no dedicarle el tiempo que le debía haber dedicado en vida a mi papá. Es un error horrible, obviamente. Que me hubiera gustado no hacerlo y estar más ahí. Pero creo que crecí y ahora le dedico más tiempo realmente a lo que importa en vez de lo que no importa. Mi papá se murió y me dejó un álbum de fotos con notas y con cosas de viajes que habíamos hecho juntos. Me encontré una nota que decía, si vuelves a viajar a este lugar, lee un libro que se llama La vida está en otra parte de Milán Kundera. Te dejó una semilla ahí plantada. Increíble. Hace cinco años. Increíble, de verdad. ¿Consideras que eres poco tolerante? ¿Pero eres poco paciente? Muy poco tolerante. ¿Especialmente con qué? Con todo. Con lo que cuarta tu libertad. Con lo que cuarta tu libertad. Yo tengo un poco una obsesión con la libertad, ¿no? Y si comparáramos la libertad con el amor, o sea, es muy complejo. Entonces creo que yo en esa búsqueda de libertad, y al mismo tiempo chocando con lo enamorado de eso que soy, pues sí, me enamoro. Y en ese momento mi libertad es, pues sí, me quiero enamorar de ti, quiero estar contigo. Y a los dos meses que no me enamoro, entonces según yo ya estás... Cuartando mi libertad. Ya estás cuartando mi libertad, entonces quiero estar solo porque quiero ser libre, la, la, la. Esta tendencia tuya, como tú decías, a ser enamoradizo, o así, me enamoro con toda y me desenamoro. O, sí, sí, creo que tiene una con, obviamente con la aprobación, ¿no? Como con buscar la aprobación de los demás. Sí, creo que esta necesidad de demostrar, que además ya no había quien demostrarle, creo que en cuanto logré trabajar en algo que me hacía sentido orgulloso a mí así, creo que paró ese... Como lo de Hegel. Ya no había nadie quien demostrarle. Ya no había nadie, exacto. Bueno, pues bienvenidos otra vez a nuestro rincón. Hoy tenemos a un invitado que es una de mis personas favoritas en el mundo. Pero además de eso, es un actor, es productor, es escritor. Debutó en cine con la aclamada cinta del director Michel Franco, después de Lucía. Ha participado en series como Ninis, José José, El César y Hasta que te conocí. Participó en teatro en la reconocida obra La Sociedad de los Poetas Muertos, así como En el Cielo de los Presos. Es un hombre sensible, inteligente, con un estupendo sentido del humor y además es mi hermano. ¡Bienvenido, Gon! ¡Me llamó a Chillero! ¡Bienvenido, Gonzalo! ¡Qué vergüenza! Gracias, gracias por invitarme. ¡Qué bueno que estás con nosotros! Pues muchas gracias a ustedes. Bienvenido al Rincón de los Errores. Errar es algo absolutamente humano y estamos hoy en nuestro rincón donde errar incluso puede llegar a ser lo mejor que nos ha pasado. De acuerdo. Empezamos a quemar ropa. Ándale, como nos gusta, como te gusta. Gonzalo, hay errores preferidos no porque los prefiramos, no porque nos gusten, sino porque a veces los cometemos muy seguido. Sí. O porque genera un impacto fuerte y nos genera cierta recordación. ¿Cuál es tu error preferido o hasta placer a veces? Después maduramos y decimos, no, 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 no. ¿Cuál es tu error preferido, Gonzalo? Ok, que se pregunta. A ver, qué feo llamarlo error, pero creo que estar en más relaciones de las que he tenido que estar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de estar en más relaciones? Tengo, he tenido novia desde que tengo, no sé, 12 años. Y he tenido lapsos que no, pero creo que muchas de las relaciones pudieron haber sido amistades o breves encuentros. Y no, no relaciones en sí. Es feo llamarlo error, pero creo que si lo pudiera volver a hacer, habría relaciones que no, que no habría tomado. Mira lo mal pensado. O tenido. Cuando dices ese error, en mi cabeza pensé que era que habías tenido muchas relaciones simultáneas. Ah, no, 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 no. ¿Cómo así? No, no, ya. No, eso es imposible. O sea que empezaste muy joven. Empecé muy joven a tener novias, sí. Y quemaste amistades que podían ser. Creo que sí, creo que sí. Sobre todo creo que hay una etapa en la juventud como de los 15 a los 25 años. Que uno confunde cualquier cosa con amor y entonces uno cree que se le acaba el mundo y tienes novia y te quieres hacer tu vida con esa persona o lo que sea que signifique eso. Y pues nos metemos en relaciones que no nos tenemos que meter. Que creo que hay gente que lo sigue cometiendo durante toda su vida, ¿no? Espero lograr aprender y no hacerlo. Oye. No ser tan impulsivo, creo. ¿Tú crees que lo has hecho por enamoradizo justo? ¿Como por quererte comer el mundo? Soy muy romántico. ¿O por no querer estar solo? No. Creo que soy muy romántico desde niño. Creo que... O sea, me acuerdo mucho de mis 13 años. Pues llorar por una niña y hacerles cartas y regalos y discos de música. O sea, soy como muy... Una, que eso es de mi eguito y mis cosas. Desde niño me gustaba gustar, creo. O sea, me gustaba gustar. Coleccionaba lociones desde que tengo 11 años. Me ponía guapito como para la escuela. Me cambiaba looks. Me hacía... No sé, me gustaba eso. Y luego, pues yo me enamoro muy fácil. Me enamoraba muy fácil y ahí andaba de romántico. Y al mismo tiempo me desenamoraba probablemente muy rápido. Y pues a los tres meses decía, ¿por qué? ¿Y por qué lloraba? ¿Y por qué todo esto? El dulce placer de gustar. Eso te iba a preguntar. Sí. Interesante porque es una mezcla entre que te aburres rápido de las cosas, entonces ya quieres lo novedoso. Y entre que el gustarle a la gente siempre va a ser rico. Siempre va a ser un placercito. Supongo que habemos gente más coqueta que otra. Creo que a mi vanidad le he bajado muchísimo con el tiempo. O sea, ya no me considero ahorita muy vanidoso. No me preocupo mucho por cómo salgo de mi casa. No me preocupo mucho por qué me pongo. Ya no soy tan... Eso que tenía muy de niño, que también creo que tiene que ver con nuestra madre, como esto de siempre salir muy limpio de tu casa, como siempre bañate a las seis de la mañana. Siempre era como muy estética la cosa. ¿Qué recuerdos tan distintos tiene uno de los papás? Yo tengo... Mi papá era todo lo contrario. Si fuera de eso, yo nunca pensaría en mi mamá en eso. Sí. Mi papá era, por favor, no te bañes, te vas a enfermar. No te bañes. Vete en pijama. Así es. Y yo tenía todo lo de otro. ¿Y cómo hiciste con la vanidad? Porque la renuncia a la vanidad es un poco de ligas superiores, por decirlo así. ¿Cómo haces para empezar a renunciar a él? Probablemente por admiración. Creo que a mucha gente que admiro no es muy vanidosa. Sigo siendo muy limpio. Eso sí. Pero... Y muy asqueroso con las cosas. Y muy asqueroso con las cosas. Pero, por ejemplo, si hablo así, o sea, por ejemplo, mi escritor favorito, que es Michel Hulebeck, en todos sus libros dice, llevo 32 días sin bañarme, llevo... O sea, separé la vanidad de la persona un poco y de esta cosa como de... Como que yo me sentía mejor si me veía bien o si le gustaba a la gente y creo que no tiene nada que ver. O sea, creo que no es la razón correcta para que la gente... Para grabar. Para que les guste eso, para grabar. Creo que no va por ahí. Porque además, creo que esta cosa física pasa en 10 minutos y luego importan otras cosas, ¿no? Que no sea solo el... Si estás guapo, guapa, o eres rico, o eres feo. Bueno, algunos mueren pensando así, ¿no? Eso es. Seguro. Pues esto casa muy bien con lo que hablábamos ahora. Nosotros, como tú sabes, tuvimos que usar el sistema de desarrollo este que tenemos de la personalidad y tú te hiciste ahí una... Ajá. Como un escáner, ¿no? De las luces y de las sombras, ¿qué relación podría tener con esta tendencia tuya, como tú decías, a ser enamoradizo o así, me enamoro con toda y me desenamoro? Sí, sí. Creo que tiene una con, obviamente, con la aprobación, ¿no? Como con buscar la aprobación de los demás. Y creo que conectándolo, tal vez ya no busco la aprobación de los demás de esa forma, pero seguramente la sigo buscando de otras maneras. Que no significa que esté mejor que el otro. Este, pero sí, creo que tiene que ver con eso y con... Había una parte ahí en el test que dice como, pues que me molesta cuando las reglas limitan, cuando siento que limitan mi libertad. Yo tengo un poco una obsesión con la libertad, ¿no? No vamos a profundizar en eso, pero ¿qué es la libertad? No puedes profundizar. Es un tema súper complejo, pero, o sea, si tratáramos de ver qué es la libertad y si comparáramos la libertad con el amor, o sea, es muy complejo. Entonces creo que yo en esa búsqueda de libertad y al mismo tiempo chocando con lo enamorado de eso que soy, pues sí, me enamoro y en ese momento mi libertad es, pues sí, me quiero enamorar de ti, quiero estar contigo. Y a los dos meses que no me enamoro, entonces según yo ya estás cuartando mi libertad. Ya estás cuartando mi libertad, entonces quiero estar solo porque quiero ser libre, la, la, la. Y creo que tiene que ver con una búsqueda de libertad, este, rara, porque si la sigues buscando así, pues nunca la encuentras. En realidad, tengo que definir muy bien qué es la libertad. Qué raro, o bueno, cómo somos tan, no sé si las palabras incongruentes, pero a alguien que lo que más desea es defender su libertad y que ha estado en relaciones desde los 12 años sin parar. Porque podrías pensar que alguien que lo que más quiere es la libertad es el que no se compromete, que no tendría relaciones, que viajaría por el mundo. Es como una relación libre, pero es que ahí es otro, otro tema muy complejo, porque es que es una relación libre, no? Es una relación libre. ¿Qué es? ¿Es poliamor tener muchas relaciones o solo tener una? Pero porque ahí ya solo es una libertad sexual y ni siquiera tal vez mi libertad puede ser un día poderte decir no te quiero ver y ya, no? O sea, la libertad creo que tiene tantos caminos y tantas cosas que también si somos empáticos con el otro y solo es nuestra libertad la que importa, pues. Habría que convencer a la humanidad de tu concepto de libertad. Para que puedan relacionarse contigo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería tu concepto de libertad? Creo que la forma más banal de describir la libertad es poder hacer lo que se me pegue la gana, no? O sea, digamos que es como la descripción más sencilla y fácil que me viene a la cabeza. Mi libertad, en mi caso, tiene que ver con crear, con estar sano, con como mi potencial como humano, que es, digamos, yo lo que quiero es ser un poco, pues, un poco menos inculto, un poco más amoroso, viajar más, etcétera. Creo que sí, mi libertad es como mi máxima forma de expresión, como poder crear, en mi caso, arte, poder estar sano, conocer cosas. Sí, tiene que ver con una forma de poderme expresar. Siento que no tengo libertad cuando estoy con alguien y siento como este... Pues aprietan los dientes. Como un sí, como un... Exacto. Porque es la parte luminosa de la libertad y suena muy atractivo. Pero si hablamos un tanto de la parte oscura... Claro. Es cuando cuartan tu libertad, cuando no te dejan ser quien quieres ser. Claro. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde se te convirtió en algo ahí como que te arde? Yo, desde muy chico, hice como un millón de actividades. O sea, jugué mucho tenis, practicaba mucho box. Mi papá quería que tocara el piano. Me gustaba el tombling. Entonces, mi papá quería que hiciera gimnasia, una guitarra a la batería. Entonces, y ya cuando me hacía bueno o lo practicaba, no sé, tenis, lo practiqué, no sé, nueve años, ocho años. Y llegaba un momento que ya no lo quería hacer. Ya. O sea, creo que a una edad... O sea, ni siquiera pensaba yo en... Algún día voy a ser profesional. Nada. Me dejaba de gustar ir a jugar tenis y ya no quería jugar tenis. Y eso sí siempre fue un conflicto con mi papá como de mediocridad, como de siempre dejar las cosas a medias. Como de si ya eres bueno para esto, ¿por qué no sigues haciendo esto? Si te gusta brincar en el tombling, ¿por qué no te vienes a clases de gimnasia y te vuelves gimnasta? Yo no quiero ser gimnasta, mal y madre ser gimnasta. O sea, me gusta brincar en el tombling después de comer y ya. Y dormir. No, pero hace todo el sueño. Entonces puede ser como un... Sí, había una frase muy... Mi papá hasta de tirar una toalla al piso era... Este, no hagas las cosas malas. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien. ¿Ves el perfeccionista y el control? Eso era con dejar una toalla en el piso. Pero bueno, ya cuando te vas a cosas más grandes, como esto, como algo que practicas, como un deporte, que tal vez en la mente de mi papá yo podía ser un tenista muy cabrón. Y a mí me interesaba. Pero sí era esta frustración como que con el fútbol también me pasó. Una vez de nuestras peleas más grandes fue por eso. Sí, esta sensación como de mediocridad por no querer seguir haciendo algo, pues como lo primero que me viene a la cabeza. No, pero tiene todo el sentido. Ahora, lo que pensaba es, vamos a tomar esto y lo dividimos en una parte luminosa y en una parte oscura. Porque la luminosa, claro, te ha hecho un espíritu libre, buscador, explorador, que seguramente hace cosas muy bien y explora y salta otra y no. Pero hay una parte oscura, porque entonces empiezo a ver, bueno, te enamoras hasta el 100 y te desenamoras. Vas en esto con toda y ya. Es como si fuera un check y ya. ¿Qué implicaciones trae esta zona como oscura? Te aburres o saltas muy fácil de un lado para otro o todo te queda muy fácil. Entonces tienes que encontrar otro reto rápido. Híjole, pues yo creo que todas esas combinadas. Yo creo que también me cuesta trabajo adaptar como mis. O sea, somos seres cambiantes todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que si mis intereses empiezan a cambiar o mis situaciones o mis circunstancias empiezan a cambiar. Entonces, por poner un ejemplo tonto, pero entonces a mí me empieza a ir muy bien y me puede ir de viaje cada tres meses y tú no puedes. Pero entonces, o sea, cosas así. Y entonces digo no, 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 no. Entonces ya nuestros caminos son diferentes. O sea, en vez como de quererme adaptar a entonces qué se puede hacer. Mi salida rápida es no. Chengas tu Mario y yo me voy para acá. Tú te quedas con tus pedos y entonces luego voy a tener otros pedos y cuando lo supere. Pero creo que es esto. Es como ir esquivando un poco el conflicto. Podría ser. ¿Consideras que eres poco tolerante? O sea, que te esperes poco paciente. Muy poco tolerante. ¿Especialmente con qué? Con todo. ¿Todo? No, no, con todo. Con lo que cuarta tu libertad. Con lo que cuarta tu libertad. Sí, o sea, si estoy esperando una noticia, soy un medio intenso. Pero que sí es cierto. Tiene que ver con la libertad. Porque tú ahorita, o sea, describiste la libertad, sobre todo en la parte creativa. Y si te fijas, donde más te frustras tú, donde más impaciente eres, es en esa área. O sea, cuando esas cosas no salen o cuando no se logran, te frustras mucho. Sí, que eso es algo que, sobre todo este último año, lo he trabajado muchísimo. Que el otro día lo hablaba contigo. Como, o sea, ya no siento esa frustración. O sea, cuando iba con un proyecto, con ella y me encanta, pero no lo podemos hacer ahorita. Puta, para mí se me venía el mundo abajo. ¿Y por qué? Y ahorita ya no. Tal vez también porque llevo siete años recibiendo nos, nos, nos y nos. Sacado callo. Sacado callito. Sí, o sea, ya no, primero sé que no es el fin del mundo. Y segundo, creo que descubrí que lo hacía por mí. No porque le fuera bien o mal. O sea, ya no me importa. O sea, si yo estoy muy orgulloso de algo que, déjalo orgulloso. Si yo disfruto mucho hacer algo, si yo disfruto mucho escribir algo, grabar algo con Fernando, que es mi socio. O sea, creo que tenemos que aprender a hacer las cosas por el fin en sí mismo y no por una recompensa. Entonces, ¿por qué hago arte? Lo hago para que salga Netflix y gane un millón de pesos o lo hago porque me gusta en sí el arte. Entonces, creo que hay que aprender a hacer las cosas porque hago ejercicio, porque quiero estar mamado, porque disfruto hacer ejercicio y porque estoy sano. Entonces, creo que he aprendido a hacer más cosas por el fin, por la cosa en sí misma, que por la recompensa. O sea, no estoy diciendo que no esté padre, que mejor le voy a ganarme un Oscar, ¿sabes? Pero no es, ya no lo hago por eso. Creo que he aprendido que no hay que hacerlo por eso, porque además la recompensa puede no llegar nunca. O sea, si no hacer la cosa en sí misma es la recompensa en sí misma, puta, pues vas a vivir frustrado toda tu vida porque las cosas nunca van a llegar cuando quieres que lleguen. No, supongo. Bueno, vamos a zambullir, si me das el permiso, zambullirnos un poco a hacer. Además, es tu hermano y quiero tocar ahí un tema. Ajá. ¿Cómo irá eso de vivir con un papá que le faltaban a unos 20 centavos para el dólar? Si le vas a hacer, hazlo bien. Es que es raro, es raro porque era una combinación peculiar, porque si él hablaba con los demás o lo que sea, era mi hijo y nos amaba y estaba orgullosísimo nosotros y orgullosísimo la familia que había hecho y al mismo tiempo te digo, creía que yo era el mejor tenista y creía que era el mejor gimnasta y creía que, o sea, al final no me decía ver es malísimo para el tenis, para que sigues jugando tenis, que creo que ahí si dices puta madre, entonces voy a jugar mejor tenis para que vea. Él sabía que era bueno lo que hacía, solo que le molestaba que lo abandonara. No sé, yo siempre lo pienso, a mí me hubiera gustado muchísimo, o sea, poder hablar con mi papá ahorita más profundamente y más, que eres joven y te enojas por muchas cosas que no entiendes y que él tampoco estaba listo para entender a un adolescente o lo que fuera, entonces creo que mi papá era muy inteligente pero se frustraba mucho, yo creo que también era muy impaciente y muy... Yo creo que era muy controlador, creo que es algo que yo me identifico mucho con mi papá, que son cosas que a mí por qué me importa, por ejemplo, yo me identifico porque en el querer según tú optimizar y arreglar a los demás desde el amor, porque los amas y los quieres, entonces es un adolescente que a los 15 años yo me quería levantar tarde el domingo porque lo único que quería era dormir y si me quedaba a dormir en su casa, él a las 8 de la mañana entraba a abrirme las cortinas y a decirme, qué flojera, cómo están dormidos tan temprano, entonces lo único que hacía era que uno quisiera quedarse a dormir en casa de su mamá y no de él, pero él lo hacía como, no puede ser que tengan este jardín y estén viendo la tele, y todo el tiempo al final es un poco el control, que es donde yo soy así y es horrible, o sea que yo lo hago por ayudar, pero si hablas con mi esposo seguramente te dirá, y es estas cosas que yo ya trato de no hacer y me como la lengua, pero es como, hasta él no tienes frío. Ahí está la paradoja, qué interesante. Y que además lo entiendo ahorita, es lo que te digo, o sea, yo digo, puta madre, o sea, ¿por qué no disfruté más el rancho y los caballos? Obviamente. Y prefería estar jugando a Xbox, o sea, lo entiendo ahorita lo que él decía, pero... Es una edad que... Tenía 11 años, o sea, yo quería jugar a Xbox, o sea, era... Sí, sí, sí. No tenía esta idea de lo que era, y él tenía este jardín para que sus hijos jugaran en el jardín. Y sí jugábamos en el jardín, o sea, no vamos a ser... Claro, pero para él nunca también iba a ser suficiente eso, porque también tiene que ver con los... ¿Y por qué te gusta la fiesta? Porque tengo 17 años y tengo amigos y era como esto. No, seguro no era fácil entenderlo a esa edad, porque por un lado es algo así, de pronto es una interpretación, pero quiero que mis hijos lleguen lejos, que triunfen, que sean los mejores, pero no puedes fallar. O no, puedes retirarte. Como que sé libre, pero te controlo. Yo creo que a él le daba terror, eso sí. O sea, en mí... Contigo le daba terror. Le daba terror, como el fracaso, como la fiesta, como el... Que Gonzalo como que... Que me embarazara a los 17 años. Con una... Eso era su mayor miedo. Y errores que él cometió algunos, y como que le daba miedo que yo repitiera como esas cosas. Entonces, con eso era muy así, muy... Sí, yo creo que mi papá, con Gonzalo en particular, porque al ser dos mujeres y él, cuando mi papá murió, el gran miedo... Porque además, Gonzalo, tú tenías cuatro años cuando mi papá murió. 22. Entonces él se quedó... O sea, nosotras pues ya estábamos más grandecitas, casadas, ¿no? Un poquito... Encaminadas. 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 Mi hija, antes que nosotros, cuando él, pues no era lo que quería, lo obligaron a casarse, y como que supongo que sintió que le truncó un poco la vida y le daba terror que Gonzalo hiciera eso. Bueno, uno no puede estar en una carrera de estas sin ir sacando callito. Y tú ahora lo contabas, como que... Sí, sí, sí. Como que ha seguido evolucionando, ¿no? 100%. Y entonces ya no te frustras tanto porque el mundo en el que ustedes se mueven es un mundo donde hay que aprender a aceptar el no. No sientas. El no, el no, el no. Claro. Vámonos sacando callito, ¿no? ¿Qué queda aún de incomodidad? ¿Qué falta en esa evolución que todavía queda de ese ardorcito? Seguramente hay algo de intolerancia como en mi vida. Creo que esas... Como ese tema específico de mi papá como con la mediocridad y de sentirme menos. Y eso creo que... Creo que está trabajado. O sea, no tengo este... O sea, para nada siento este coso como de soy un fracasado. Ok. No he logrado lo que quiero. Eso para nada. O sea, creo que estoy muy orgulloso de mí de lo que he hecho. O sea, me siento como muy bien conmigo mismo. Me hubiera gustado haber empezado más joven. Que eso lo entiendo de mi papá. O sea, me hubiera gustado empezar a leer más joven. Echarle más ganas a la escuela más joven. Estas cosas me hubieran gustado. Pero bueno, ¿a quién no? O sea, no se hubiera... No se hubiera gustado saber del Bitcoin hace 20 años. Pues sí, a todos. No se puede. Y sí, creo que sí. Más como mi espinita ahí tiene que ver con lo de... Sí, creo que yo ahorita con lo que sigo peleando en la vida sí diciendo esto de la libertad. Como el... Eso sería lo... O sea, si yo te preguntara. ¿Qué es algo que... Por más tú, trabajado, paciente, que a ti te puede reventar, ya sea... O sea, porque a uno le puede... O sea, la manera en que reacciona puede ser a gritos o puede ser cerrándose. Pero que realmente es algo que si ahí te dan, te vas a poner mal. Mi novia podría contestar esa pregunta. Te le iba a decir. Escútenme decir. Normalmente la pareja tendría que... ¿Saber que tengo la razón que no me la estén dando? ¿Me caga? ¿Me caga que me pendejen? ¿Y por qué sabes que...? ¿Me caga el como... Como, ay, ya te estás enojando. Ay, ya te estás enojando. Puta. Este... ¿Pero por qué te podrían decir, ya te estás enojando? ¿Qué es eso primero que te ardió para que te enojadas? Por ejemplo, ¿me caga que me digan como... Bueno, ya, no seas intenso. Sí, pero ya, ya, ya. No pasa nada. Como ese tipo de cosas me cagan. ¿Como que no validen tus emociones? Sí, como... Sí, como de... No, y yo siento... Porque soy muy intenso en esas cosas. Y de repente, ahorita ya iba a hablar. Bueno. Sí, como estas cosas. Y que digan, bueno, sí, ya, ya. No pasa nada. Como una subestimación, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Ahorita iba a decir algo. Que lo puedo decir muy breve. Sin intensear. Intensear. Que hablando de la libertad. Hace poco leía... Hay una cosa que se llama El mito del amo y el esclavo. Que es de Hegel. Que habla de dos hombres, ¿no? Dos hombres iguales. Solos en el mundo. Que pelean. A muerte. Por la aprobación. O sea, lo que busca el otro es nada más ser mejor que el otro, ¿no? Como soy mejor que... Y al final del duelo, uno va a matar al otro. Y al que va a matar le dice, no, no, no. Me rindo, me rindo, me rindo. Tú eres el amo y yo soy el esclavo. Y el amo, el que lo va a matar, decide no matarlo. Porque si lo mata, entonces, ¿quién le va a dar el reconocimiento de que es el amo? O sea, si no existe el otro, yo no puedo ser el amo. O sea, al final, el amo depende 100% del esclavo para poder ser amo. Y él dice que al final el único que puede ser realmente libre es el esclavo. porque él no depende del amo para poder... ¿Para ser esclavo? Sí, el esclavo lo que va a hacer es cultivar... Para el amo, ¿no? Darle de comer al amo, construirle al amo, la, la, la. Y en realidad, el que perdió este duelo, que es el esclavo, que es el único que le da el reconocimiento al amo, es el único que puede ser libre porque él no necesita el amo para tener este reconocimiento de... Y esto tiene que ver con la libertad. Como solos... Como solos nos... Solos truncamos nuestra libertad todo el tiempo porque no sabemos qué hacer con ella en realidad. O sea, si nos dijeran realmente eres 100% libre, el humano se apanica. El humano se pone reglas, se pone pareja, se pone matrimonio, se pone un trabajo, se pone una oficina, se pone una casa, una renta, sus impuestos, etcétera, para funcionar en una sociedad y solos nos limitamos a cosas porque nos da mucho miedo a nuestra libertad. Y creo que eso tiene que ver un poco con lo que yo hago. O sea, creo que en el momento que soy libre y digo, ¡Uy, pa! Ahora sí, ya... Es un parálisis. ¿Y qué? ¿Y esto qué? ¿Y ahora qué? Ajá, quedado con esto y... O sea, que si no te dan la razón, ¿quién eres entonces? Es el libro. Claro. Pero no muera el esclavo. ¡Qué metáfora tan pobre! Esa es... O sea, obviamente hay mucho más. O sea, es como la dialéctica de Hegel que tiene que ver con mucho. Pero sí, en realidad solo somos ante los ojos de los demás. O sea, somos un reflejo de lo que los otros ven en nosotros. En conclusión, las cosas que más te arden es que no te escuchen, que te desvaliden y que no tengas la razón. No te da razón, ¿cierto? Sí, como no poder probar un punto. Porque tú crees que tú siempre tienes la razón. O bueno, o que tú crees que en algunas cosas las tienes. Pero espera, ¿y para qué? O sea, es que para nada. No sirve de nada. Que ahí entra el punto. O la insistencia. Claro. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, podría ser un consejo padre para... Cuando estás en una discusión y uno quiere, ¿no? Quiere que tú solito te preguntes y dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Claro, te puede llevar. ¿Para qué? Para no sentirme invalidado. ¿Para qué? Para ser importante. ¿Para qué? Para... Somos bien malos dialogando. O sea, creo que estamos acostumbrados a esperar hablar en vez de escuchar al otro. Estamos muy acostumbrados como... Ahorita que acabes vas a ver. Una necesidad de ganar tremenda. ¿Te ganas? Sí, 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 sí. O sea, estas tres heriditas que te arde mucho quedan con el examen que hiciste. O sea, realmente lo que te salió es la insuficiencia y tu estrategia número uno es la obsesividad. O por ejemplo, las personas que tenemos eso como la obsesividad, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de rasgos o cosas hacemos? Pues es como... Digamos que tú tienes una sensacioncita que te faltan 20 centavos para el doble. Y entonces cuando alguien te lo recuerda porque te subestima o porque no te escucha o porque no te da la razón, te molesta. Y como a uno no le gusta molestarse, pues uno tiene trucos o estrategias para gestionar esa molestia. Claro. Y ahí aparece la obsesividad. Entonces la obsesividad es luchar por tener el control, luchar por ganar, luchar por que las cosas se hagan bien. Es como decir que hay muchos caminos para llegar a Roma, pero realmente son solo dos. El tuyo. El tuyo y el equivocado. Sí, sí. O sea, el mío y el equivocado. Sí, sí, sí. Y es tratar de imponer y de controlar para que todo salga bien. Y si te dicen y te contradicen, no escuchas, sino que está uno aquí pensando en cómo va a replicar y cómo va a buscar el argumento para uno ganar. Sí, sí, sí. Y si no controlas, entonces eso lo único que hace es que rectifica que no eres suficiente. Y ahí se activa la insuficiencia, que es la herida más grande, ¿no? En este tipo de... Que nos gusta. Y que luego chocamos mucho cuando te topas con uno que es igual. O diferente. Y es que generalmente cuando yo me topo con alguien que es muy así de no, 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 vamos a hacerlo así, ¿verdad? Tú, tú eres más, tú te bajas, ¿no? Sí, no, no. Nos digo, no, 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 tenemos que irnos por aquí. O sea, no soy tan... Porque también le he dado el conflicto. Eso, eso tiene. Ok. Muchas veces. ¿Y para qué? Pues... ¿También? Pues sí, al final creo que porque no voy a ganar nada con el conflicto. Si estoy 100% seguro, o sea, si es como algo que estoy... O sea, sobre todo si son ideas, soy muy insistente. Pero si es... ¿Qué quieren hoy? ¿Cenar fuera o cenar en la casa? Y yo digo, quiero cenar fuera. Y alguien dice cenar en la casa, le digo, ok, cenamos en la casa. No me importa. Esas cosas no me importan. Ok. Como las cosas de hacer, de actividades, de viajar, no me importa. Soy muy... O sea, yo puedo viajar un día antes sin tener nada planeado e ir viendo qué pasa. Ahí no soy tan así. Pero si es con una idea, o sea, si tú estás defendiendo... Si el lift queda lejos o cerca de ella, soy más intenso. ¿Y por qué? ¿Por qué con las ideas sí? Es como si... Pues uno categoriza al mundo. Entonces es como si... Y me corriges. Como si hubieses categorizado que lo intelectual o las ideas, eso sí es lo valioso. Para pelearlo. Y lo demás es una tontada. Sí, sí, sí. Definitivamente. Porque uno defiende lo valioso, ¿cierto? Así es. Lo valioso para uno. Para uno. Entonces en ese terreno es en el que das la lucha hasta... Ahí sí, sí. Y por ejemplo, la inteligencia y todas las cosas para ti es valioso. Si a ti te hacen sentir que no eres inteligente o que no eres culto o que no eres... Es algo que a ti te va a arder. Sí, sí, sí. Y ahí es donde... Exacto. Sí. Y ahí entonces tienes que argumentar y decir... Sí, infinitamente si es necesario. Y llegar a la casa... Sí, 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 sí. Y tengo pruebas y eres una guillota. O sea, sí, sí. Ahí soy más intenso. Pero... Y sí, sobre todo cuando... Cuando soy cosas... No quiero decir que yo estoy en lo correcto, pero que estoy muy convencido de que... No valioso, sino más valioso. Más valioso. Claro. Bueno, ya que estamos en el rincón de los errores... Ajá. ¿Qué errores has cometido por eso? Esa tendencia tuya, esa forma, ¿qué errores te ha generado? Creo que sobre todo peleas innecesarias que al final no sirven de nada. Este... Porque no tengo algún recuerdo como de alguna... como de alguna pérdida o algo así por culpa de eso. Pero sí, seguramente... Peleas, muchas peleas. Creo que... Y no poderme comunicar bien a veces con alguien que probablemente hubiera sido más valioso hablar normal que nada más querer probar un punto. ¿No? Sobre todo creo que... No sé, lo que hablábamos hace rato de mi papá. Creo que si mi papá hubiera sabido hacerlo y yo hubiera sabido hacerlo, tal vez él hubiera entendido al adolescente y yo hubiera entendido a... al adulto. Pero ninguno estábamos dispuestos a entender al otro porque para mí era más... Yo estaba seguro que era más importante ir a chupar el viernes que quedarme con él y probablemente aprender 300 cosas más viendo la película. Pero bueno... Y él no entendía cómo era posible que a los 17 años... No, y ahí sí se enojaba... Fuerte. Fuerte. Sí, eso sí le cagaba. O sea, no podía. Y yo creo que esa cosa de que seamos... Bueno, tú te piensas de eso. Que estuvieras crudo así... Uf, no. O sea, esas cosas... Que es la pregunta del millón, ¿no? Que siempre... Si se heredan o se aprenden o sé qué. O sea, si ahorita viera así... Bueno, Gonzalo, Suri y yo somos todos de... Eso, como de querer comprobar nuestro punto o de siempre tener la razón. ¿Eso es porque lo vimos siempre? ¿O tiene que ver con qué? Pues mira, hay una parte de la evidencia científica, Gonzalo, para que tengas más razones. Hay una parte de la evidencia científica que dice que que hay cierta susceptibilidad que se hereda. Ok. Cierta forma de la personalidad. Pero el desarrollo, el desarrollo es crianza. Y crianza especialmente con los vínculos más cercanos. Es decir, donde el papá de ustedes sea más grande y más importante para ustedes, más influencia tiene. O sea, entre la gente sea más cercana y más influyente, más te va a pesar. Y esto, por ejemplo, lo hablábamos hace ahorita con los filmes de vacaciones. ¿De cómo algunos crecemos? ¿Algunos seguimos el ejemplo? ¿O algunos hacemos todo lo contrario al ejemplo? O sea, en vez de hacer lo mismo, hay gente que hace todo lo contrario. ¿Hay alguna razón de por qué algunos hacemos todo lo contrario y algunos lo mismito? Totalmente. Es un poco invisible, pero pasa todo el tiempo, ¿sabes? Porque si haga lo que haga, ¿nunca me voy a ganar el premio Nobel? Algunos deciden no hacer nada. Porque igual, si hagas lo que hagas, ¿no vas a ganar el premio Nobel? Pues no lo hago. Y en cambio, otros más testarudos luchan y luchan y luchan y luchan a ver si se ganan el premio Nobel. Que por ejemplo, por eso es el mismo dolor. El mismo dolor es la insuficiencia. Pero tu estrategia, tu manera en que lo afrontas, igual es la obsesividad a la tuya y en otro puede ser el evitativo, o sea, el no hacer nada, el alejarse de la... Y es exactamente combatir el mismo dolor los dos, pero con diferentes estrategias. Si tu papá te va a castigar porque llegas a las 2 de la madrugada y el castigo va a ser igual que si llegas a las 12 de la noche, ¿a qué horas llegas? Pues depende de cada quien porque por eso los hermanos van a estar distintos. Habrá uno que decir a las 4 porque si el castigo es el mismo. Si tú te portas mal, si te sales de la línea a un centímetro y te castigan y te sales de la línea a 15 centímetros y te castigan, pues te sales de la línea a 20. Sí, pero depende de cada quien. Sí. Por eso todos están diferentes los hermanos, que eso es lo que todo el mundo siempre... Si crecieron en la misma casa, con la misma educación, la misma crianza... Y ves diferencias fuertes. Muchísimas. Bueno, creo que por lo menos en mi familia vivimos cosas muy distintas por la edad. O sea, por lo que estaba pasando en mi casa. A mi edad, a los 10 años, yo vivía en una casa donde mis papás estaban enamoradísimos, felices, fiestas, viajes, amor, todo. Y Gonzalo, a su año, dos años, mis papás se divorciaron. Él no tiene de entrada ese referente de familia. De otra familia. Totalmente distinta a la que vivió y a la que vivió Suria. Como que sí, yo crecí en dos casas. Siempre. Yo, por ejemplo, no, yo sí tuve un cambio, a mí sí, para mí fue un cambio tremendo. Para Suria también en una edad. Y hubo diferencia en que fueses el hombre. ¿Crees? Yo creo que también sí. El hombre y el más chico, o sea, también fueron 10 años, yo le llevo 10 años. O sea, sí creo que eres el consentido de la casa. Creo que con mi papá negativamente, con mi mamá positivo. Creo que mi papá de verdad tenía una obsesión con el que no la vaya a cagar este güey, porque la va a cagar. Y creo, yo lo pienso y creo que a mí me pasaría lo mismo. Si yo tuviera un hijo, me daría terror. O sea, yo diría, este güey no va a poder pasar lo que yo pasé. O sea, no va a poder superar los obstáculos pero es que yo pude ni de pedo. O sea, le va a ganar, le va a ganar. Yo pensaría lo mismo. O sea, yo creo que pensaría lo mismo. Y con mi mamá sí fui así. Nadie me tocó el divorcio, yo estaba chiquito, yo me la vivía con mi mamá. Creo que con mi mamá sí yo fui 100% el más consentido. Mi papá con ustedes era como más, conmigo también era amoroso, pero era como más, como sus niñas. O sea, yo creo que el hecho de que sea el único hombre, bueno, además de mi papá, o sea, creo que sí Gonzalo es el consentido de todos. O sea, de Zuria, de mi mamá, de mío, de mi papá incluso por ser a su manera, pero sí, es el diferenciador, el chiquito y el único hombre. El hermano menor. Puede ser. Rodeado entre las mujeres. Bueno Gonzalo, pues el tiempo va pasando y uno no necesita tener 70, 80 años para ir aprendiendo cosas. Tú has evolucionado, no eres el mismo hoy que hace 12 años. ¿No? Nada. ¿En quién te estás transformando? ¿En quién te estás convirtiendo? Mis objetivos, más que de éxito profesionales, quiero volverme sí menos, menos inculto, más tolerable, creo que más amoroso y quiero, o sea, en algún momento, o sea, yo quiero hacer arte y que lo que haga como que toque gente o influya en gente. Creo que ya mis metas no son tan... Y eso es de este año. O sea, creo que este año me ha... fue como un muy buen año para mí como personalmente, creo. ¿Y qué fue lo que descubriste que está generando? Creo que la lectura 100%. Sí. Sí, o sea, ya llevo un rato leyendo. De hecho, empecé a leer para que mi papá creyera que yo leía. O sea, mi papá estaba enfermo y yo me sentaba... Me sentaba con un libro de filosofía de esos de adorno. Donde te viera, donde te viera. Era un libro de verdad de adorno, un libro gordo así, que se llamaba Historia de la filosofía. Mi papá enfermo y yo me ponía junto a él. Sócrates nació en el 363 antes de Cris. Y según yo me ponía a leer eso, no entendía nada. Pero era como, no, bueno, hoy voy a leer. Y me sentaba junto a mi papá y abría esos libros. Hasta al revés el libro. Y poco a poco le agarré un gustito y luego mi papá se murió y me dejó un álbum de fotos con notas y con cosas de viajes que habíamos hecho juntos. Y la quinta vez que abrí ese álbum me encontré una nota de un viaje que hicimos a Praga que decía si vuelves a viajar a este lugar leo un libro que se llama La vida está en otra parte de mi lancundera. Long story short es un libro que habla como de un chavito artista que tiene como mamitis tiene como una relación muy cercana a la mamá y como él no se atreve a hacer nada de lo que quiere hacer todo lo hace a través de un personaje que le escribe que es un chingón es un artista cabrón la 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 me fui de viaje no a ese lugar en específico pero viajé y me compré ese libro y lo leí y de ahí ya no paré esto fue hace como unos cinco años pero ahí realmente como que ese libro que ya leí antes cuando fui a los ángeles pero ese libro fue como el como un detonador de de que hay pues hay un chingo de información que no tenemos y que estamos acostumbrados a pues atomizar el lenguaje y tener esto acostumbrarnos a a estos tweets que tiene 120 caracteres para expresar una idea que puede ser una idea tan compleja y la gente se acostumbra a creer que entiende muchas cosas con estas con estas atomizaciones del lenguaje me explicó y creo que en el libro encontré esta como complejidad y este pues que hay más o sea que hay que rascarle y que hay que encontrarle y que me ha dado muchas narrativas en mi vida y ya sea que todo importa o nada importa o lo que como quieran pensar a mí me ha ayudado mucho a pues a a encontrar yo mi razón de por qué quiero o lo que yo quiero o cómo lo quiero y esto a hacer arte porque me gusta o sea ya no tengo esta necesidad que tenía antes de de demostrar y si en algún momento se lo quería demostrar a mi papá pues ya no está mi papá entonces ya me lo demostraría a mí mismo y estoy tranquilo con eso y sí qué historia tan linda o sea te dejó una semilla ahí plantada increíble y hace cinco años increíble de verdad ¿crees que ahorita que lo dijiste que esta cosa de que hemos hablado toda esta tarde de querer como demostrarle a tu papá o de que crees que a partir de que él murió sí cambió eso en ti o sea sí o sea sí desde que él no está físicamente fue como si eso a alivianar o no no cambió sé perfecto cuando cambió cambió en el momento que empecé a trabajar en el momento que conseguí lo que creí que me iba a hacer sentido Don Pistolas ¿como actor o? como sí como o sea generar tu dinero yo con mi papá logré hacer castings y cosas pero no tenía trabajo no conseguía trabajo mi papá se muere un año después yo hice castings todo un año venía de estudiar en Los Ángeles yo creí que me ve cabrón un año sin quedar en nada y cuando mi papá cumplió un año de muerto yo me acuerdo fui a cenar con unos amigos y les dije creo que me voy a meter a estudiar administración de empresas mientras hago los castings en una carrera de las noches porque está cabrón o sea ¿de qué voy a vivir? o sea está muy cabrón ese día en la noche acabando de cenar me llamaron y ahí quedé en una serie y en una obra de teatro que fue El Cielo de los Presos y y había una vez con Javi quedé en esas dos cosas y dije ah bueno ya no me voy a meter a estudiar y hice estos dos proyectos la primera que hice obviamente lloré muchísimo me imaginaba ya mi papá fue como muy catártico y después de eso que empecé a trabajar y empecé a hacer cosas creo que ahí paró mis ganas de demostrarle o sea me dije hice mi obra y ya me imaginé a mi papá que padre todas mis hermanas mandaron las pruebas seguro papá está muy orgulloso de ti ya sí logré trabajar no te vas a morir tienes 22 pinches años no vas a ser un fracasado no vas a ser un fracasado lo haces bien a la gente le gusta tu trabajo como que ahí fue un ok bueno vamos a seguirnos por aquí y ya y con el tiempo me fui te apropiaste de ti sí creo que esa necesidad de demostrar que además ya no había quien demostrarle creo que en cuanto logré trabajar en algo que me hacía sentir orgulloso a mí así creo que paró ese como lo dejé ya no había nadie quien demostrarle ya no había nadie exacto aparece la libertad y ya pues me lo demostré a mí mismo y ya o sea me di cuenta que no cambiaba nada o sea que al final conseguiste el trabajo conseguí el trabajo conseguí otro y después te sigues frustrando 150 trabajos hasta hoy y no ningún trabajo me va a ser más chingón que el pasado ni ni nada ya o sea estoy tranquilo con esas ganas de demostrar bueno y en esta línea de aprendizajes con 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 hemos hablado mucho de los errores favoritos que es otro tipo de error sí los errores favoritos son los que lo hacen a uno evolucionar los que fruto de la equivocación lo convierten a uno en un mejor ser humano cuáles son esos errores favoritos es que es el que más me caga pero es tal vez mi favorito por eso me caga llorar porque no puedo dejar de llorar creo que como al no dedicarle el tiempo que le debía haber dedicado en vida a mi papá como que debía haber estado más con él en una edad que no entendía y que ahora entiendo y que gracias a ese error como que me di cuenta de lo banales y estúpidos que podemos ser los humanos buscando cosas que no te llevan a nada y encontré realmente el arte y la lectura y todo esto que realmente importa y perdí esa búsqueda tan estúpida que para muchos era inteligente pero de de acumular cosas es un error horrible obviamente que me hubiera gustado no hacerlo y estar más ahí pero creo que crecí y al darme cuenta de que pude haber estado más ahí pues ahora le dedico más tiempo realmente a lo que importa en vez de lo que no importa voy a hacer llorar a mí también estoy pensado o sea sabes que voy a hacer cuando llegue a Colombia estar con tus hijos no y voy a colocarles noticas como la semilla eso fue a mí es lo más increíble que me ha dado en la vida y además ni siquiera me lo dio él no uno lo encuentro lo dejas si lo encuentras cuando lo tienes que encontrar si lo tienes que encontrar qué bonito así es bueno estos son rápidos no son tan o sea es así como los tres errores que si tú volvieras a nacer no repetirías no fumaría no hubiera peluceado la escuela hubiera estudiado mucho más y tres justo eso creo que dejar de perseguir cosas que no nos llevan a nada y aprovechar más cosas que sí y estar más con gente que vale la pena estar y no andar perdiendo el tiempo por diversión porque al final te das cuenta que que no no hay nadie ahora para cerrar nuestro rincón pues gran parte también por lo que yo quería hacer esto con Efren porque a mí Efren como bien saben yo siempre lo digo me cambió la vida en muchas cosas teniendo la oportunidad ahorita de tenerlo aquí ya sea que sea algo que tú le quieras preguntar como algún tipo o algo como si tengo este como mejoro trabajo esto o que luego sucede mucho si tú quieres a mí luego a veces la gente me pregunta muchas cosas que no tienen la cercanía de Efren o algo que tú le quieras preguntar para que la gente escuche algún tipo sí pediría consejo como como a controlar un poco mis reacciones sobre todo cuando estoy enojado o triste o muy feliz también como poder regular tus emociones como respirar y entonces tomar decisiones de ese lugar o sea no por me pasa mucho porque de verdad lo siento yo me peleo y digo o me peleo tantito pasa cualquier cosa que no y digo ya esto valió madres ya no quiero nada de esto no me gusta quiero correr o sea creo que tengo que aprender a y entonces ya luego ya que tomo decisiones y la cago tres horas después creo que creo que es eso mira yo creo que uno puede moverse en dos niveles uno es el nivel práctico y el nivel práctico es donde uno quiere tips concretos para manejar el enojo para manejar la impulsividad pero eso implica vivir haciendo fuerza hay fuerza y no puedo embarrarla y no puedo tomar una decisión y hoy lo pospongo pero sigue habiendo malestar y el otro nivel es un nivel mucho más profundo mucho más profundo y es hay una frase de un terapeuta en Estados Unidos que se llama Terence Gorsky que dice cuando intentas controlar aquello sobre lo que no tienes control terminas perdiendo el control de lo poco que controlabas y eso implica poder aceptar la diferencia y no es sencillo seguramente con lo que nos has contado has evolucionado cantidades en esa dialéctica entre la libertad y la obsesividad de tener la razón y seguramente cada vez aprendes a renunciar más a este tener la razón por la razón no es sencillo a uno madurando y todavía le cuesta a veces sí, sí, sí seguro ir soltándolo porque además también da miedo perder este como pero tampoco puedo tener una corazonada o mis instintos y entonces negarlo porque entonces tal pero sí, creo o sea nada más uno tiene que aprender a identificar esos momentos esos momentos de y por ejemplo y en tips prácticos que no tengan que ver justo con apretar pero que yo recuerdo que a mí en algún momento me aconsejaste hay cosas prácticas como agarrar hielos mojarse la cara tomar limón chile como cuando vas a tomar como para bajar esas cosas como algo que te saque del total 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 como para justo cuando vas a reaccionar que sabes que no tienes que reaccionar cambias el chiquitantito ahí con total por ejemplo la descontextualización irte del lugar en el que estás y esto es cuando baja el tema emocional pasa mucho volver esa puede ser una estrategia otra estrategia es tener un cambio físico como por ejemplo echarte algo frío encima porque literalmente la cabeza se pone caliente sí 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 que te traiga aquí y sepas que que puedes hacerlo distinto no otra es meterse uno que en la discusión tiene uno que contar mentalmente hasta 10 y después y después plantearlo y te da un pequeño margencito claro para manejar la inclusividad porque si no termina uno después arrepentido y entonces se siente equivocado y peor tras de que no quería equivocarse hay que aprender a darle el tiempo a tiempo al tiempo tiempo al tiempo así es flexibilizar la cabeza que difícil para los que tenemos la obsesidad y el control a todo lo que da sí ay Gon pues gracias por confiar en nosotros por venir por darte el tiempo para abrirte pues a ustedes qué padre lugar qué padre idea muchas gracias muy bienvenido al rincón de los errores Gonzalo gracias a los dos a seguirla cagando suerte con las más víctimas gracias tada 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 ¡Gracias!